yo corre o la gente no sé casi nada pero la segunda parte de minecraft survival opciones flipper como sabéis no sé cuántos minutos nueva hacha porque esto ya está todo acojunado muere hacha aparte no tengo comida cuero de miércoles hay que matar a ese cerdo se ve delicioso muerto no tenía carne es neta no tenía carne voy a morir de hambre si se puede decir se puede pero me salí con un corazón y me así que sólo acabaré con mi sufrimiento y no les miento la loma de rap a ser vivo porque en free fight siempre estaba muy activo y nunca logro mi objetivo mi chaval es que tengan que tritar Tirit 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 papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa ya 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 a ver me voy a arriesgar a comer esto ok tala este árbol y serás rico cortaré hasta que termine bueno ya conseguí la madera 39 9 me estoy cansando de aplicar esto falta alguno ajá y ese puc creo puc chiii y el otro que te lo puc chiquita un poco y ya 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 64 de maderini a perro oh oh se me ocurre una cosa 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 ay se me ocurre una cosa 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 capucho soy un capucho voy a cortar acá hola hola por favor por favor me da flojera academia de perros perro que amigos muchachos Un arco A ver Esta casa está terminando De hacerse Bueno, voy a sonar como un niño Ratón, rata Porque lo estoy Ay, colmete Tengo colmete Colmete Que forma más mala de jugar, eh Ay, ay, ay 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 Ya, que semeña linda Perde Amp 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 Que pex acá Hay un problema Bueno Toque final Pate El carbón Se me olvidó hacerlo Bueno Bueno Mañana la busco Ay, 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 ay Madero Ya está terminada Ya está terminada Fracasa, eh Quecito el mar Amanecer Cerro Una Una Dos Tres Ay Me estiro Solo necesito carbón Para poder sobrevivir A ver Ay Ya se por donde hay Hay muchas ovejas Puedo hasta jugar con mis primos, hermanos, parientes Tres Hacerles Tres 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 Si yo no mal recuerdo Del capitulo anterior Acá había Una Mina Si se puede Acá ha hecho un pollo Perdón señor Pollo Pero Un pollo debe morir Y un pollo Debe ser comido ¡No! ¡Vale, pues ya! ¡Moré! Bueno, necesito energía. Bueno, te he recuperado, maldita. ¡Ay! ¿Dónde está la mina? ¡Eso! Yo la encontré, creo. Creo. ¿Aquí? No. ¡Aca! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Perro! ¡Alejate! 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 ¡No puede salir a la luz del día! ¡Nya! ¡Ajá! ¡Pero! ¡Pff! ¡Obvio que te va a dar un gol! ¡Escuché un creeper! ¡Moré! ¡Ay, ay, ay! Voy a hacer carbón de otra forma, con madera. Pero me da más o menos. Así que, tapense los ojos si pueden. Porque ya pusieron una porna. Presión Deep Rodríguez. No hay nada. No voy a bajar. ¡Uy! No, 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 no. No me voy a arriesgar a morir. ¡Tip bro! Soñaste exactamente con la refundición. Bueno, soñaste con el perro. ay necesito hacerme madera no tengo cruda te necesito talar talar ay como albañil ya casi llegamos un poquito más llegamos talazos por un demonio lo que me faltaba la piedra una maldita piedra me faltaba hola amigos miren que encontré carbón estaba en una mina buena suerte que suerte no voy a hacer tanto igual necesito para las antorchas que esta será mi futura bueno es mi casa a ver voy a tomar algo ya sabes que puc ya metí hasta las pelotillas de estos gemelos de estos gemelos ahí está debe ser la miniatura la que suerte no es que suerte es que suerte no es que suerte la miniatura es que se puede ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Que imbécil! ¡Pip! ¡Eres un imbécil! ¿Por qué eres el doble pico de piedra? ¡No! 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 Voy a guardar los dos más. ¡No! 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 ¡Voy a poner tanto harina! ¡No puedo dormir! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡No!